Lucha contra la otra cara de las criptomonedas. Estados Unidos sopesa medidas severas contra operaciones ilegales. Las autoridades sostienen que el aumento de los activos digitales que se utilizan en las operaciones ilícitas, coincide con el aumento de su adopción por parte del público en general. La información completa se la doy en unos cuantos minutos. Soy Susan Chalenberg y les saludo a nombre de nuestro director Raúl Vázquez Medrán. Susan Chalenberg presenta información importante a continuación. No se la pierda en más allá de lo ordinario. En una entrevista con el medio, la directora del Equipo Nacional de Control de Criptodivisas de la entidad estadounidense, Yen Yong Choi declaró que su objetivo es luchar contra las empresas que comenten o permiten que se lleven a cabo operaciones ilícitas, incluido el lavado de dinero. En particular, su objetivo son los intercambios de las monedas digitales junto con los mezcladores de criptomonedas, que ocultan el rastro de las transacciones. Estamos viendo crecer significativamente la escala y el alcance de los activos digitales que se utilizan en una variedad de formas ilícitas, dijo, al alegar que esto coincide con el aumento de su adopción por parte del público en general. En este caso, destacó, además, los esquemas de Big Butchering, matanzas de cerdo, una expresión que hace referencia al engorde de cerdos para su sacrificio, dado que los estafadores establecen relaciones a largo plazo con las víctimas. En ese contexto, las autoridades consideran enviar un mensaje disuasorio a las compañías que evaden las normas contra el lavado, de dinero o la identificación de clientes, y que no invierten en procedimientos sólidos de cumplimiento y mitigación de riesgos. Choi recalcó que el tamaño de una empresa no es algo que el departamento vaya a tolerar al sopesar posibles cargos. Se señala que el volumen de fondos perdidos en los esquemas de estafa se ha disparado de aproximadamente 900 millones de dólares en 2021 a más de 2.500 millones el año pasado, según informes de las víctimas al FBI citados por el medio. El mes pasado, el Departamento de Justicia del país norteamericano incautó criptomonedas por un valor de más de 112 millones de dólares vinculadas a estafas. Secuelas tras el colapso de la industria de las criptomonedas. Las declaraciones se producen después de que la industria de las criptomonedas recibiera un duro golpe. En noviembre del año pasado, tras la quiebra de la bolsa de criptoactivos FTX, que abarca aproximadamente 130 empresas filiales, El colapso hizo perder 5.000 millones de dólares a empresas vinculadas a la criptoindustria. Posteriormente, se iniciaron investigaciones contra el exdirector general y cofundador de FTX, Sam Van Manfraer, por la posible manipulación de dos criptodivisas, que pudo haber causado el desplome de Stas y la posterior implosión de su propio emporio. El pasado lunes, Van Manfraer pidió a un juez de Estados Unidos que desestime 10 de los 13 cargos penales en su contra. Finalmente, le informó que la bancarrota de la criptobolsa FTX arrasó con el comercializador, prestamista de criptomonedas BlockFi, que también se declaró en quiebra. Asimismo, otras plataformas de activos digitales, Péreda y Miamber, afirmaron que tuvieron que hacer frente a dificultades financieras tras el colapso de FTX. Soy Susan Challenberg y le hemos informado aquí en Más Allá de lo Ordinario a nombre de nuestro director Raúl Vázquez Medrano. Muchas gracias por su compañía y por su atención. Les esperamos en el próximo informativo con Melisa Franchelli Smith o con Raúl Vázquez Medrano. Hasta pronto. Susan Challenberg presentó información importante en Más Allá de lo Ordinario, gracias a nombre de nuestro director y productor Raúl Vázquez Medrano. Más Allá de lo Ordinario, gracias a todos.